La crisis migratoria centroamericana se agudiza cada día más y en el caso particular de Nicaragua se ha vuelto común el secuestro y extorsión de ciudadanos por parte de grupos delincuenciales que operan en el camino entre Centroamérica y México. Una vez que estos migrantes irregulares caen en esas redes, digamos la familia de origen que es pobrísima, porque si no, no se hubieran ido, tienen que hacer milagros para poder pagarle a los secuestradores y esto es una situación insostenible, porque la gente no tiene dinero, es decir, porque la gente se va precisamente porque no tiene dinero, porque está pasando hambre, porque tiene serias dificultades y entonces esto no puede seguir ocurriendo. Tendría que haber un esfuerzo claro de parte de los países de tránsito, por ejemplo en este caso México, por un lado para alertar a estos migrantes y por el otro lado para investigar qué es lo que está pasando y cómo es que operan estas redes de secuestro para poder desarticularlas, porque de lo contrario esta situación es insostenible. La gente que se queda, las familias que se quedan en Nicaragua, ¿de dónde van a sacar miles de dólares si son gente pobrísima? Y además no puede ser que emigrar signifique que quienes se quedan aquí tengan que vender su casita o las dos vaquitas que tienen para poder pagarle a los secuestradores para que liberen a los familiares. Blandón explica que es necesario la intervención de agencias de Naciones Unidas para intentar frenar esta red delincuencial. Por ahora yo no he oído ninguna declaración de la OIM en relación concretamente al tema de los secuestros, pero yo creo que esto es un tema que habría que llevarlo a esta instancia y que esta instancia incida en el gobierno de México, en este caso, pues en el caso de México concretamente, para que pueda intervenir rápidamente y que se puedan desarticular esta banda de secuestradores de migrantes. ¿Qué se puede hacer desde Nicaragua para evitar que más compatriotas se arriesguen a cruzar este tipo de peligros? Y hablamos de mujeres, niños y también hombres. Sí, o sea, es que el secuestro en realidad no discrimina. Cualquier migrante irregular puede ser víctima de secuestro. Yo creo que en realidad los medios de comunicación deberían de hacer una labor, digamos, permanente de información y de prevención a la ciudadanía. Porque fíjese, en lo que va del año, alrededor de 80 mil nicaragüenses, cuando menos, se han ido. Y algunos han logrado pasar a los Estados Unidos, aunque la mayoría han sido retornados. Marcos Medina, Noticias 12.